Hola y bienvenidos a noticias de Roblox con Mar, artículo gratis, el emblema choice de pancaque, Empire Tower Ticón, está regalando un artículo extra gratis, si aún no tienes el emblema tienes que completar la misión, si es así elimina el emblema y cuando entres te darán uno nuevo y tú ya lo tienes, una broma está circulando en twitter donde te hacen creer que te regalarán un dominus y al entrar te das cuenta que es falso, lamentablemente no es verdad, lo mismo pasó con la cara epic face, pero bueno todo es broma chicos, la creadora anunció que hoy pondría este artículo gratis con 100k copias, aún no hay link mi hora.